Son tres calles vacías hacia su portal Caminando despacio en Uruguay Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Pisadas silenciosas desde aquel café Viajando lentamente hacia el sur Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Son tres calles vacías hacia su portal Caminando despacio en Uruguay Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Pisadas silenciosas desde aquel café Viajando lentamente hacia el sur Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano 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 Gracias.